Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Son Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y sus comentarios, así como seguirme en Instagram como No Son Juguetes, todo junto y sin espacios, y en Twitter, igual como arroba No Son Juguetes, todo junto y sin espacios. El día de hoy voy a reseñar una figura que deseaba con todo mi ser, y es que, ¿qué les puedo decir? Me gusta Pokémon. Me gusta un chingo Pokémon. Si hay algo que me guste más que Batman, el manga o los cómics, eso es Pokémon. Era yo un enclenque de 10 años cuando se estrenó el anime en México y me hice fan. Desde entonces he sido la perra de Nintendo y Game Freak, y cada que anuncian un nuevo juego compro la consola para la que vaya a salir. La figura en cuestión es Red, el legendario entrenador Pokémon al que todos recordamos, pues es el protagonista de los juegos que desataron la locura, Pokémon Red, Blue y Yellow, y sus remakes, Fire Red y Leaf Green. El diseño de la misma está basada en el de los remakes, no en el de los juegos originales. Esta figura fue anunciada por la compañía Good Smile en junio del año pasado para su preventa, y se lanzó apenas en diciembre de 2017. El empaque es el usual de Figma, solo con el esquema de colores de Pokémon. En el frente está la ventana para display de la figura con un marco rojo, y en la parte de abajo viene el número de la figura, del lado izquierdo arriba del nombre. El nombre de los escultores que son Shinji Koshinuma y Masu, y del lado derecho encontramos el logo de Pocket Monster. A los lados de la caja tenemos algunas imágenes de Red en distintas poses, mientras que en la parte superior tenemos a Red con los tres iniciales. En la parte de atrás se muestra el personaje con distintas poses que puede tomar y varias advertencias que claramente no entiendo porque no sé japonés. La figura es simple pero muy buena. El material del que está hecha se siente de muy buena calidad, y el esculpido está bien detallado. La ropa tiene varios pliegues que están bien logrados, sobre todo en la parte baja del pantalón. Y las mangas de la playera así como el chaleco están hechos de un plástico flexible para permitir mejores poses. La pintura está bien aplicada y no hay mezcla de colores en casi ningún área, aunque en la visera de la gorra se puede ver que se les pasó un poco de pintura blanca sobre la roja, al igual que en las puntas de los zapatos. El rostro, aunque sencillo, está muy bien logrado y es fiel al diseño de los juegos. Mi única queja es que el cierre del chaleco no está bien alineado, y aunque no es algo muy grave la verdad sí me molesta un poco. Al parecer es algo que viene del diseño pues todas las figuras que he visto se ven así. En cuanto a articulaciones, la cabeza puede girar a la izquierda o a la derecha, aunque está un tanto limitada pues el cabello choca con el chaleco. Esto se puede arreglar simplemente metiendo el cabello dentro del chaleco y ya le da un poco más de libertad de movimiento. Lo único que me preocupa de esto es que se pueda transferir la pintura y manchar el cabello o el cuello. Puede mirar hacia arriba un poco y hacia abajo, aunque ahí ya se sale el cabello. Los brazos pueden girar 360 grados y los hombros se pueden mover hacia adelante y hacia atrás. En el codo tienen una articulación de bisagra sencilla que permite una buena flexión y también pueden girar un poco. Las manos son intercambiables y también pueden girar 360 grados y se pueden flexionar. El torso se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás. La cintura puede girar 360 grados. En las piernas tenemos una articulación de bola que junto con estos cortes hechos en la parte superior del pantalón que pueden hacerse pasar por bolsillos permite que haga un spread bastante bueno. En las rodillas tenemos una articulación de bisagra que le permite una buena flexión con poses dignas de los supercampeones. Gracias al plástico flexible y a los cortes en la parte de las caderas, las piernas se pueden levantar casi 90 grados hacia el frente y también se pueden levantar casi 90 grados hacia atrás, permitiendo que la figura haga casi el split completo. Los pies pueden girar y también se pueden inclinar gracias al pivote que tienen. Adicional, tenemos una bisagra en la parte del frente de los pies que permite unas mejores poses. Ahora pasemos a lo suculento de esta figura que son los accesorios. Red viene con dos rostros, el normal que viene puesto de fábrica y uno con la boca abierta como si estuviera gritando. Ambos rostros una de ellas solo la puedes sostener boca arriba, mientras que la otra tiene suficiente agarre para cualquier posición. Hablando de la pokebola, esta está muy bien hecha y tiene un delicioso acabado brillante. Los detalles están esculpidos y no solo pintados, aunque si hay que tener cuidado pues es muy pequeña y se puede perder con facilidad. Me hubiera gustado que tuviera más de una incluida previendo esto, pero no todo se puede en esta vida. Otro de los accesorios incluidos es la mochila donde todo cabe, excepto en los juegos de las primeras dos generaciones. Está bien detallada y esculpida. Además está hecha de un plástico duro con excepción de los tirantes que son flexibles para poder ponerla sobre el personaje. También sobre los tirantes encontramos el Versus Seeker, que es un accesorio que se implementó en los remakes de FireRed y LeafGreen y también juega una parte importante en el manga. Y los tres accesorios más importantes, los tres Pokémon iniciales de la primera generación. Estos tres pequeños monstruos representaron una de las decisiones más importantes en la vida de los niños hace más de 20 años. Cada uno de ellos están increíblemente bien esculpidos y pintados. Vienen en poses dinámicas y no se pueden posar. Algo que me causa un poco de conflicto es que todos vienen con caras felices y siento que contrasta con la expresión de Red, aunque esto no es necesariamente malo. La figura mide 5 pulgadas y aquí podemos ver su tamaño comparado con... Omegamon de Bandai en X-H Style, Batman de DC Icons y un amiibo de Mewtwo. Ahora vamos con los pros y contras de esta figura. Dentro de los pros, el esculpido es maravilloso y el nivel de detalle y articulación es muy bueno, sin llegar a ser extraordinario. Incluye una gran cantidad de accesorios que le agregan mucho valor. Y Charmander, Squirtle y Bulbasaur son casi perfectos. ¿Contras? Ninguno, no tiene. Es perfecta y la amo con locura. Ok, ok. En algunos detalles la pintura es algo torpe, como en la gorra y en los zapatos. La articulación en la cabeza es limitada por el cuello del chaleco y el cabello, aunque esto se puede arreglar relativamente. Hubiera sido bueno también que incluyeran un tercer rostro con una expresión menos enojada para combinar con la de los Pokémon. El precio oficial de la figura es de 6,296 yenes, aproximadamente 1,070 pesos en la página de Good Smile, o de 5,570 yenes, aproximadamente 950 pesos en AmiAmi más el envío. Esta figura la conseguí a través de Mercado Libre por un precio de 1,200 pesos, que es lo más barato que las van a encontrar ahí, aunque en general están entre 1,400 y 1,800 pesos. Las figuras Figma siempre han sido costosas, pero la calidad lo vale. El problema es la disponibilidad, pues siendo figuras de Japón es complicado conseguirlas en México, en tiendas y los revendedores en internet se quieren pasar a de listos con el precio, y traerlas de Japón puede ser muy costoso, aunque si son fanáticos de Pokémon, esta figura definitivamente debe estar en su colección. En general la figura es excelente, aunque en mi opinión puede estar muy sesgada por mi fanatismo. Si por mi fuera yo le daría 5 empaques, pero le voy a tener que dar 4.5 debido a los problemas de la pintura y algunas cuestiones de la articulación, sobre todo cuando tiene la mochila puesta. Con esto termina este video, ojalá que les haya gustado. Dejen sus comentarios sobre qué personajes les gustaría ver reseñados o qué más les gustaría ver en los videos. También si son fan de Pokémon, no olviden comentar cuál es su juego favorito, o si tienen fotos de su colección me encantaría verlas. No olviden darle like al video y suscribirse al canal, además de seguirme en Instagram como no son juguetes y en Twitter como arroba no son juguetes. Hasta el próximo video y recuerden que, si preguntan, no son juguetes, son figuras de acción.